¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Y en el video de hoy les traigo el video prometido, la lista de deseos actualizada o la wishlist actualizada. No sé si conocen la página de Fragrántica. La página de Fragrántica es una página como si fuera un blog, un foro, donde se encuentran la mayoría de los perfumes a nivel mundial y tengo el privilegio de estar ahí. De hoy ruso a estar en Fragrántica. Gente, qué locura. Actualmente me agregaron... ¡Ay, vaya a romper todo! ¡Dios mío! Actualmente me agregaron Juliet Sweet Lemonys, que es mi nuevo lanzamiento en Fragrántica. Así que si quieren chusmear, estamos en Fragrántica. ¿Y por qué menciono esta página? Obviamente no es una publicidad a la página ni nada por el estilo. La verdad me gusta mucho la página porque si te pones a investigar todo lo que quieras saber de los perfumes, podés buscar, te aparece el perfume con sus fotitos, sus notas, en la parte de comentarios, los comentarios de la gente, opiniones. Y a lo que me gusta y disfruto de esta página, que podés tener una cuenta, vos también podés comentar, por ejemplo, ¿te gustó este perfume? Decir, me gustó este perfume, me duró tanto, me huele a tanto. Y está bueno porque a la gente le interesa. Así como miran mis videos, la gente lee también. Están buenos los comentarios, las reseñas de los perfumes. Y te podés crear una cuenta que voy con esto y qué tiene que ver con el video. Ahora ya les voy a mostrar. Yo tengo, por ejemplo, la página de Fragrántica suele entrar en inglés porque mi cuenta me la hice en Estados Unidos. Y bueno, nada, me sale todo en inglés. Pero, por ejemplo, les voy a mostrar algo. Yo estaba chusmeando un perfume de Mugler. Nada que ver. Estaba chusmeando este perfume que no me interesa, la verdad. Lo chusmeé porque me daba curiosidad. Ya lo había visto anteriormente. Y siempre que lo busco, no me llama la atención para nada. Acá te dice como la descripción principal. Perdone, mi mamá está cocinando, así que abajo se escucha todo ese ruido. Las melonesas, imposible no hacer ruido, empanando. Pero bueno, acá te dice, por ejemplo, floral, blanco, cálido, especiado, ámbar, canela, animálico. La verdad, son descripciones que no son del estilo mío. O sea, acá diría vainilla, caramelo, floral blanco, puede ser, sí. Dulce. Todas esas descripciones, ahí yo ya me doy cuenta que el perfume me va a gustar. A veces la descripción coincide con el perfume y a veces no. Siempre fíjate cuando vos bajás que te aparezcan las notas acá. Que ahora, bueno, no tengo buen internet, no me está cargando. Pero bueno, acá te suelen aparecer las notas con sus dibujitos. En este caso, bueno, me aparecen las notas sin el dibujito. Por ejemplo, acá dice jengibre, canela, las notas de salida, las notas de corazón, naranja y tuberosa. Y las notas de fondo, ámbar, blanco y vainilla. Bueno, algo que se puede hacer acá es que si vos tenés una cuenta en Fragrantica, podés poner, por ejemplo, si yo este perfume lo tengo en mi colección, que no es el caso, pero ponerle que yo lo tuviera acá, puedo poner la opción de lo tengo. Y yo toco lo tengo y ya se me aparece una lista enorme donde están todos los perfumes que yo tengo en mi colección, que yo fui tocando, lo tengo. Podés buscar y decir, ah, bueno, ¿cuál tengo en mi colección? Yo lo hice con todos. Los busqué uno por uno. Y simplemente porque me copó hacer esto, tener una lista de los perfumes que tengo en mi colección, cuando me preguntan, Ori, ¿qué perfume tenés en tu colección? Mira, te mando mi lista de Fragrantica y ahí tengo todos los perfumes, una listita con su fotito y su nombre. Y eso está como súper organizado y te acordás de todos los perfumes que tenés en tu colección. En mi caso me sirve porque yo digo, a ver, ¿de qué puedo hacer video? Voy a ver todos los perfumes que tengo. En vez de ponerme a mirar acá, ponerle que estoy en otro lado, estoy en la casa de mi abuelo, puedo chusmear los perfumes que tengo en mi colección. También tenés la opción de agregar a lo tuve en un pasado. Por ejemplo, yo tuve en un pasado la Vie de Belle o de Parfum, me lo terminé, no lo volví a comprar, me encantaría tenerlo hasta acá en la lista de deseos que ahora vamos a hablar, pero por ejemplo, no lo tengo, entonces lo tengo en la opción de lo tuve. Lo tuve en un pasado. Y también lo tengo en la opción de la lista de deseos. Así que bueno, a lo que vamos es lo quiero. La tercera opción es lo quiero. Ahí vos tocas y lo agregás a tu lista de deseos. Yo me armé los perfumes, si ponemos mi perfil ahí, por ejemplo, me aparece, bueno, mi fotito chiquitita, no sé si lo llegan a ver. Todos los perfumes que tengo en mi colección están los, ¿ven ahí? Chiquititos, están los míos. Está Juliet, está Necta, está Coco Rush. Que bueno, nada, estoy tan agradecida que Fragrantica me incluyó acá en esta página. Pensé que era imposible. Y bueno, cuando se contactaron conmigo fue una locura. No me la creí. Yo pensé que era alguien malo. Que me estaba queriendo ilusionar con que yo iba a estar en Fragrantica. Y decidí confiar. Y bueno, menos mal que sí. Era una editora de Fragrantica real. Y bueno, nada, estoy acá. Y bueno, acá están todos los perfumes que tengo en mi colección. O que tengo que estar en Fragrantica. Porque hay algunos perfumes que no se encuentran. La mayoría suelen estar. Pero quizá hay alguno que otro nacional que no está. Y mi lista de deseos que es esta. O sea, esto es todo lo que tengo. Ay, a ver si puedo bajar sin tocar nada. Todo lo que tengo. Y esta chiquitita es mi lista de deseos. Acabo de cambiar algo de lugar. Bueno, esta chiquitita es mi lista de deseos. Que es esto que está acá, ¿sí? Y lo que tuve. A ver qué tengo en lo que tuve. Nada. Bueno, solamente tuve la vida de bella que no me lo volví a reponer. Y bueno, no me importa esa lista. Es la que menos me interesa. La lista de deseos. Perfumes que quiero. Vamos a mirarlos uno por uno. Les voy a contar por qué los quiero. Me llaman la atención. Y bueno, nada. No me voy a detener en todas sus notas. Pero vamos a hablar un poquito de cada uno de los perfumes. El primer perfume que yo acabo de sacar de la lista de deseos. Lo acabo de sacar hoy. Hoy mismo. Fue uno que acabo de agregar a mi colección. Acá. Que vamos a ver en un haul próximo. A futuro. Pero sí les voy a mostrar a modo de spoiler. Un perfume que tenía acá en la lista de deseos y lo deseaba mal zarpado es este. El Libre Intense de Yves Saint Laurent. Este perfume lo deseaba. Me encanta. Y recién hoy lo pude adquirir. Y les voy a contar la mini historia rápida. Así que este es un perfume que estaba en la lista de deseos y que hoy lo saqué porque hoy lo tengo. Es hermoso soñar con algo. Es hermoso desear algo. Y al fin poder tenerlo. Una sensación divina. A mi amiga se lo regalaron. El Libre Intense. Y no le gusta. Puede pasar. ¿Sí? Porque es un perfume que no le va a gustar a todo el mundo. Hasta incluso yo cuando lo probé la primera vez no me gustó. El que no me gustó para nada era el Libre Eau de Parfum. Ese lo rechacé totalmente. Y ahora me encanta, por ejemplo. Pero ella ya lo había probado en la perfumería y la verdad no le gustaba nada. Y decidió venderlo. Dijo, bueno, a mí me lo regalaron. Yo lo voy a vender a mitad de precio. De paso, me hago plata. La necesito. Y lo vendo. Y obviamente cuando me preguntó le dije, sí, lo quiero. Así que bueno, acá está en mi colección. Me salió súper económico la mitad de lo que sale en las perfumerías. Y bueno, nada. Al fin lo tengo en mi colección. Y hoy lo saqué de mi lista de deseos. Así que bueno, vamos a pasar al próximo perfume que está en mi lista de deseos. Porque ese lo tachamos y lo puse en la lista de perfumes que tengo. Otro perfume que está en mi lista de deseos. A ver si lo puedo abrir. ¿Qué está pasando con el internet, maldita sea? Bueno, es el Libre Le Parfum de Yves Saint Laurent. Es el que salió después de este. ¿Por qué me llama la atención y por qué lo puse en la lista de deseos? Lo probé, sinceramente, y no me llamó la atención. Pero después lo volví a probar y me gustó. Con eso pasa color libre. Es como que al principio no te gusta y después me encantó. Y bueno, nada. Amo el Intense. Y ahí vi que el otro tiene esa nota de miel. Esa batonca que tanto me gusta. Así que bueno, dije, tiene que estar en mi lista de deseos. Y acá está. Algo está pasando que no me aparecen las imágenes de las notas. Así que bueno, no sé si voy a ponerle foto de notas, perfume, todo. Pero bueno, el Libre Le Parfum está en mi lista de deseos. Otro que también está en mi lista de deseos. Es el Libre Eau de Parfum. El primero, primerito que salió. Después salió este. Y después salió lo de Toilette. Que lo de Toilette no me llama la atención. Pero el Libre Eau de Parfum sí lo quiero. Y también está en mi lista de deseos. El Libre Eau de Parfum. Yo sé que es un perfume intenso. Que es duradero. Que es potente. Pero lo rehusaría para primavera-verano. Y este. Lo estoy usando ahora con calor también. Pero por qué no en otoño-invierno. Y el Le Parfum, por qué no en otoño-invierno también. Son aromas similares. Que tienen el mismo ADN. Pero bueno, yo quiero tener la colección. Aparte me gustaría hacer una reseña comparativa. Menos el Eau de Toilette que no me llama. Que lo probé y la verdad no me dice nada. Estos los quiero. Me encantaría poder reseñarlos. Así que bueno, a futuro, nada. Están los Libre en mi lista de deseos. Este tachado, por suerte. Continuando con otros. Vamos a empezar a mencionar en hilera. Para no perderme. Porque si les empiezo a mostrar así salteado. Después me pierdo. Y después quizá no les nombro algo. Ahora recién acabo de encontrar uno. Que lo voy a sacar de la lista de deseos. Porque al final, gracias a ustedes. A un comentario que recibí en mi canal de YouTube. En un video. Dije, ah, listo. Entonces no lo quiero. Perfecto. Me ahorro de comprarme este perfume. Yo tenía otro acá que no lo tengo agregado. ¿Qué está pasando? Bueno. Ahora les voy a hablar de esos perfumes. El primero que tengo acá en la lista de deseos es este. Es de la marca Burberry. Y se llama Burberry Hair. Y es un perfume frutal. Bueno, mejor que mostrarles foto, obviamente. Es un perfume frutal, fresco, divino para el verano. Con una nota de frutilla que me encanta. No suele haber muchos perfumes con nota de frutilla. A mí es una nota que me encanta. Que me da felicidad, alegría. Y amo. Me encantaría también reseñarlo. Tiene frutilla. Tiene frutos rojos. Tiene vainilla. La verdad que es un perfume que a mí me gusta mucho. Siempre me preguntan. Ori, ¿por qué no lo tenés? ¿No te gusta? No es que no me gusta. Sino que no tuve la oportunidad de comprarlo. Está en mi lista de deseos. Y es un perfume divino para el verano. Para primavera, verano. Yo estoy con el celo así. Parece que los estoy grabando. Yo sé que es incómodo. Pero bueno. Es mi forma de... De nada. De poder ver esto. Después tengo acá perfumes de Ariana Grande. Tengo los Thank You Next. Que bueno. Nada. Es un perfume divino. Que ya sé. Me van a decir. Es bastante sintético. Pero a mí la verdad me encanta. Este tiene... No me sale la fruta en español. Frambuesa. Tiene frambuesa. Tiene pera. Tiene coco. Macarrons. Es un gourmand dulce divino. La verdad no voy a esperar la duración extrema de un perfume de Ariana Grande. Pero que me dure unas 6 horas. Me conformo. Eso es lo que me dijeron que dura. 5 o 6 horas. Cuéntenme en los comentarios si lo tienen. Si vale la pena. Todos los perfumes que estoy mencionando. Si tienen algunos. Si lo vale o no lo vale. Cuéntenme. Así como ustedes me dijeron de este perfume que tenía en mi lista de deseos. Que ahora se los voy a mostrar. Que no lo vale. Yo automáticamente confié en ustedes. Y lo saqué de la lista de deseos. Así que bueno. Nada. Súper. Próximo perfume que tengo. La lista de deseos. Es un perfume que es muy caro. Pero la verdad. Me encanta. Es de la marca Perfums de Marley. Y se llama Delina Exclusive. Seguramente lo viste por acá por YouTube. Se consiguen las perfumerías Rouge. Acá en Argentina. Si no. O alguien que viaje. Algún vendedor. Lo veo por todos lados. Vendedores que lo traen. Pero realmente es bastante caro. Y por el momento no puedo estar gastando. Pero es precioso. Es un aroma fino. Delicado. Que también lo veo perfecto. Para primavera, verano. Tiene litchi. Tiene pera. Tiene rosa. Una rosa delicadísima. Y se seca con una vainilla. Preciosa. Es una rosa súper delicada. Te tienen que gustar los aromas a rosa. Tiene esta salida acidita y frutal. Es la salida que me gusta mucho. Fresquita. Y bueno. Nada. Es un perfume divino. Elegantísimo. Que encima dura un montón. Así que bueno. Está acá en la lista de deseos. Tengo el escándal. De Jean Paul Gaultier. La verdad. Bueno. No lo tengo. Tengo el escándal by night. Y lo amo. Y el escándal también me encanta. Es un aroma bien bien dulce. Amielado. Que bueno. Me fascina. Tiene una salida cítrica. Pero después tiene un bouquet floral. Que se envuelven con una miel. Que me encanta. Me encanta la miel. En las fragancias. Es un aroma que tiene presencia. Que es llamativo. Que es dulce. Imponente. Atrapante. Luego lo amo. Hoy tengo 10% de batería. Que me duelen. Para este video. Dios. Después. Como les comenté en otros videos. No sé cuál se sube primero. Por eso estoy bastante confundida. Pero si no se los dije. Se los voy a decir en un futuro. Un perfume que me voló la cabeza. En Estados Unidos. Fue el Arabian Tonka. De Montal. Es un aroma que la verdad. Cuando yo vi el frasco. No me llamó la atención. Para nada. Pero cuando lo probé. Dije. Ay. Menos mal que lo probé. Dios mío. Tiene una nota de azafrán. En la salida. Que le da ese toque especiado. Que me encanta. Sí. Vamos a decir que bueno. A ver. El azafrán. Es como del Instant Crush. De Mancera. Sí. Es cierto. Pero después aparece una rosa. Preciosa. Con una madera de oud. Elegantísimo el perfume. Miren que la madera de oud. No me suele gustar. Pero en este perfume. Es elegantísimo. Cargado de azúcar. Mucha azúcar. Mucha vainilla. Y me pareció un aroma. Wow. Cuando yo olí el blotter. Dije. Wow. Así que nada. La duración espectacular. Me quedó el blotter perfumado. Por tres semanas. Se me perfumó el documento. Se me perfumó todo lo que tenía. En ese bolso. Que yo metía así. Todo lo que tenía suelto por ahí. El pasaporte. Todo perfumadito. Con el Arabian Tonka de Montal. Exclusivo. Todo. Divino. Y nada. Un aroma que me encantó. Dije. Lo quiero. Lo necesito en mi vida. A futuro. Tengo de Montal. Tengo varios. Tengo. Ah mirá. Tengo el Vanilla Cake de Montal. Este no está en mi lista de sedos. Porque este lo conseguí. Ya mismo lo saco. Ya mismo lo saco. Qué hermoso es sacar perfumes de la lista de sedos. Sí. Sacar. Ya se los voy a mostrar en un haul. Se los mostré en un video que les grabé hoy. Casualmente. Que respondí preguntas. Y justo salió una pregunta que se relacionaba con el perfume. Y se los mostré. Así que ya les hablaré de este perfume. Después. ¿Cuál otro tengo? De Montal. Tengo el Vanille Absolute. Es una vainilla que tiene una salida bastante parroticular. Se siente una canela con una vainilla en la salida. Es una vainilla especiada. Que al principio decís. No sé si me gusta. Pero después en el secado te enamoras. Se vuelve bien dulcita. Aparece una vainilla bien dulce con azúcar. Que no declara el azúcar. Pero yo sí la siento. Así que a mí me gustó un montón. Es una vainilla muy muy rica. Después tengo el Intense Café de Montal. Ese me lo recompraría para compartirlo con mi hermano. Porque a mi hermano le encanta también. Bueno. Básicamente es una rosa elegantísima con un café. Me encanta. Yo me compré el otro. El Restreto Intense Café. Que es más acaramelado. Es como un cappuccino acaramelado con rosa. Es muy similar. Pero el Intense Café yo estaba que se lo sentía a una compañera que trabajaba conmigo. Y no se lo podía dejar de sentir. Y cómo se le sentía. Llegaba ella. Te saludaba. Te daba un beso. Y era como wow. Qué perfume. Así que bueno. Automáticamente lo agregué acá a la lista de deseos. A pesar de que tengo el otro. Me compraría el Intense Café también. Es como que la rosa me está atrapando. Me está gustando. Y acá aparece el perfume que lo voy a sacar automáticamente. Porque realmente me dijeron que no lo vale. Así que no lo voy a comprar. Pero bueno. Yo tenía el de la marca Sol de Janeiro. Sol Cheirosa 62. El perfume. En la lista de deseos. Porque yo pensaba que como era un perfume iba a durar más que el Body Splash. Tiene las mismas notas que el Body Splash. Es precioso. Yo tengo el Body Splash acá. A ver si me tiro un poco. Y lo agarro. El Body Splash me encanta. Me parece una locura. Son unas almendras. Con un pistacho acaramelados. Con vainilla. Es una cosa de locos. Y bueno. La verdad que la duración es de 5 a 6 horas. Más o menos. Y la verdad que me dijeron que el perfume dura lo mismo. Así que yo me quedo con el Body Splash. Si el Body Splash me dura eso. Que la verdad que para un Body Splash que dure tanto está buenísimo. Es una bruma para el pelo también. La verdad que miren todo lo que trae. O sea. Esto es un Body Splash. De donde me dice la cantidad. Si yo la leí. 240 mililitros. O sea. Jamás voy a encontrar un perfume que tenga tanta cantidad. Jamás. Que dure lo mismo que el perfume. Buenísimo. Me quedo con el Body Splash. No gasto plata al pedo. Aparte. El perfume es de 50 mililitros. Y me salía más caro que comprarme este. Y si dura lo mismo. Cambia el packaging. Cambia el frasco. Es un frasco precioso. Pero no lo vale. Así que lo saco automáticamente. De esta lista de deseos. Voy a quedarme sin batería. Por Dios. Después tengo. Acá otro de Montal. El Sweet Vanilla. El Sweet Vanilla es una vainilla dulcita. Como dice el título. Vainilla dulce. Y es literalmente eso. Es una vainilla frutal. Afrutada con un damasco. En la salida sale bastante fresco. Que yo pensé que tenía limón. Bergamota. Pero bueno. No es declarado. Yo os lo huelo a eso. Es una vainilla afrutada con un damasco. Que me encanta. Y en el secado es una vainillita divina. Y bueno. Lo puse acá en la lista de deseos. Después tengo de Mancera. Todos perfumes así. Nicho. Es que me volví muy fan. Me puse a investigar. A leer. A probar. Y una vez que vos probás estos perfumes. Te volvés loca. El Instant Crush de Mancera. Que dicen que es de la onda de Baccarat Rouge. Yo lo probé. Y la verdad que son distintos. Son diferentes. Pasa que. Claro. Le encontrás ese azafrán. Que te va siempre a recordar. Y todo lo que tenga azafrán. Te va a recordar a Baccarat Rouge. Pero bueno. Son distintos. Y la verdad que. Me gustan mucho. Yo le compré un dicanta. Dulce Romy. No. Dulce Romy me lo regaló. No se lo compré. Pobrecita me lo regaló. Y gracias Romy. Y como es. Cuando lo probé. No me llamó tanto la atención. Pero a medida. Una cosa es la primera impresión. Y otra cosa es perfumarme. Y. Ay. Me está llamando mi papá. Voy a atenderle. Y. A ver. Hola papá. Bien vos. ¿Cuál otro? Bueno dale. Si traelo. De chocolate amargo. Dale papi. Un besito. Dale. Nos vemos en un rato. Chau chau. Beso papi. Nos vemos. Bueno. A ver. Pobre. Me estaban mandando mensajes. Y yo acá grababa. No. Yo estoy con el celular en la mano. Pero como que estoy tan concentrada. En hablarles a ustedes. Que no vi que mi papá me había escrito. Bueno. También acabo de ver. Que tengo un mensaje de Vico. Pero yo estoy concentrada. En ustedes. Cuestión. Que tiene. El azafrán. Tiene jengibre. En la salida. Tiene mandarina. Bergamota. Es un aroma. Que es. Especiado. Como oriental. Pero en el secado. Se seca con una vainilla. Se seca dulcito. La verdad que son aromas. Que no le van a agradar a todo el mundo. Que para mí son diferentes. Y bueno. Me gusta esta onda. De perfumes especiados. Pero dulces. Yo no salgo de lo dulce. Mientras tengan esa parte dulce. A mí me gusta. Son aromas originales. Y la verdad que el instant crush. Me parece. Muy. Muy rico. Así que yo lo puse en la lista de deseos. No es primordial. Tengo otros que me interesan más. Así que bueno. Está ahí. Está ahí. Si tengo la oportunidad. Si encuentro una promo. Amaría tenerlo. Después tengo de la línea privada de Dior. Estos perfumes se consiguen en Estados Unidos. En el Aventura Mall. Están en una tienda. En Aventura Mall. Y también se consiguen online. En Estados Unidos. Acá en Argentina no. Se consiguen en el aeropuerto de San Paulo. También en Brasil. Tiene como puntos específicos. Donde se consigue la línea privada de Dior. Es súper privada y exclusiva. Y bueno. Nada. No lo pude comprar. Obviamente. Están muy caros. Y bueno. A futuro. A futuro. Me encantaría reseñárselos. Vanilla Diorama de Dior. Es una vainilla. Pero tiene una parte atalcada. Es una vainilla distinta. No es una vainilla tan gourmand. Como me gusta a mí. Sino que es una vainilla bastante elegante. Que me gustaría probarla bien. Muy delicada. Así que está acá en la lista de deseos. Me quiero comprar. No el grande. Sino el chiquitito. Que creo que es de 25 o 30 mililitros. Me compraría ese chiquitito. Chiquitito. Tampoco es que es así. Pero está bien el tamaño. Y también me compraría el Feb Deliciusé. Que se llama igual que el Nectarian Brasilla Deliciusé. Nada que ver las notas. Nada que ver el aroma. Porque lo probé. Pero bueno. Me da curiosidad seguir probándolo. Una cosa es olerlo en una perfumería. Cuando en una tienda. Cuando ya oliste un montón de perfumes. Yo ya estaba cargada de perfumes que ya ni olía bien. Y bueno. Nada. Lo sentí fuerte. La salida no era lo que esperaba. Esperaba algo más gourmand. Pero bueno. Lo recompraría. Para... Si algún día tengo la posibilidad de comprar uno chiquitito. Para reseñarlo. Para probarlo bien. Y yo escuché que era una bomba. Así que bueno. Nada. Hay que probarlo. Tiene notas que me llaman mucho la atención. Tiene menta. Tiene... No soy muy fan del cuero. Pero bueno. Todo lo demás compensa. Así que yo amaría poder tenerlo. Y les estoy mostrando mucho nicho. Pero paren. Porque acá tengo de todo un poco. Tengo una mezcolanza de perfumes. Después. Otro que ustedes ya saben que lo quiero. Es el vainilla 28 de Cascali. Que yo lo tengo así. Desde que lo tengo. Se los mostré 800 millones de veces. Y lo amo. Es una vainilla perfecta. De todos los perfumes de vainilla que tengo en la lista de CEOs. Es la vainilla más perfecta que probé. Es uno de los primeros lugares de perfumes que quiero. Y bueno. Nada. Me encanta. La verdad. Es precioso. Así que yo me lo recompraría. En tamaño grande. Cuando tenga la posibilidad. Y cuando encuentre un precio. Que me convenga. Que pueda gastar. Amaría. Después tengo uno. Que lo probé en la casa de Romy. En un video que hicimos acá en mi canal. Donde yo probé sus perfumes. Que es el Perfect Intense de Marc Jacobs. Me encantó este perfume. Son unas almendras súper delicadas. Hasta le sentí una bananita. Un perfume fresco. No declara banana. Pero yo sí lo sentí. Me encantó. Delicadísimo. Vayan a ver ese video. Para saber más del perfume. Porque bueno. Ahora. Yo no lo tengo acá. Como para oler. Y poder describir. Pero realmente me encantó. Y desde ese momento. Lo puse en la lista de deseos. Después tengo acá otro. Que probé en la casa de Romy. Que también me encantó. Que yo pensé. Que cuando lo vi. La verdad. Por la descripción de Fragrantica. Dije. Nah. No me va a gustar. Pero cuando lo probé. Me tapó la boca. Me hizo. Porque me encantó. Es Label Flour Terrible. De Jean Paul Goltear. Lo probé en la casa de Romy. Es un aroma fresco. Pero tiene esa parte dulcita. Y frutal. Afrutada. Que me encantó. Me conquistó. Y bueno. No me acuerdo qué fruta tenía. Ninguna. No lo declara. Pero sí tiene una salida frutal. Para mí. Tiene el ADN. Quizá. Tiene una pera. Pero no la pera caramelada. Que tiene el Label. Sino que una pera fresca. Tiene algo frutal. La verdad que es precioso. Es acuático. Pero es dulcito. Es muy mi estilo. Y bueno. Nada. Lo amé. Después tengo acá otro. Que lo probé en Estados Unidos. En el Sephora. No es conocido. Acá en Argentina. No se consigue. Quizá por algún vendedor. Pero la verdad que no me llamaba la atención. Para nada. Está lindo el frasco. Con la etiqueta. Pero eso que le pusieron escrito. Como que no te llama la atención. Y la verdad que lo probé. Y me encantó. Se llama Coffee Break. De Maison Martin. Mariela. Y bueno. Nada. A mí me gustó un montón. Huele a café. Es un perfume perfecto de café. Si estás buscando café, café, café. En un perfume. Es ese. Porque bueno. El Black Opium tiene vainilla. El Nectar Mío. Tiene licorcito de café. Pero tiene chocolate. También tiene vainilla. Tiene cítricos. Como que son todos diferentes. Pero este es café, café. Y la verdad que es un aroma muy rico. Muy agradable. También tiene vainilla. Pero es más café. Que el Black Opium. Y bueno. Nada. Me gustó un montón. Por eso yo lo agregué. En ese momento que lo probé. Tengo acá otro de mancera. Que no me acordaba. El Holidays. Este lo tengo hace un montón. O sea. No lo tengo acá en Fragrantica. Lo agregué hace poco. Pero yo lo tenía en una lista a mano. Que escribí. Este también tiene flor de tearé. Tiene coco. Tiene vainilla. Tiene notas saladas. Que eso me da mucha curiosidad. Me dijeron que si me gusta el coco vanil. Este lo voy a amar. Así que dije. Ok. Yo el coco vanil lo amo. Así que bueno. Este también supongo. Con las notas esas. Acá dice que es marino. Que es floral blanco. Que tiene coco vanilla. Que tiene una parte dulce. Así que hay que probarlo. Está acá en la lista de deseos. Me dio mucha curiosidad. Lo de la sal marina. Así que yo creo que le debe dar un toque especial. Me dijeron que es de la onda de coco vanil. Pero con esa sal marina. Que le hace contraste. Único. Diferente. Así que hay que probarlo. Tengo todos perfumes re caros. Dios mío. ¿Por qué? Me gusta lo bueno. Dios mío. Tengo acá uno de Tom Ford. El Velvet Orchid. Es una fragancia. Que la primera vez que lo sentí. Dije. Uf. Qué fuerte. Y después me encantó. Tiene miel. Por ejemplo. Bueno. Las orquídeas características. Y a mí me encanta. Me encanta. Es una fragancia que tiene oscuridad. Que es sexy. Que la veo nocturna. Que la veo para arrasar. Para conquistar. Especial. Diferente a todas. Es como un elixir misterioso. Sexy. Que no se parece a nada. Así que bueno. Está acá en la lista de deseos. Después tengo por ejemplo. El Light Blue Intense. De Dolce & Gabbana. Que me encanta. Es un aroma cítrico divino. Pero ahora no sé si me lo compraría. La verdad. No sé si le daría tanto uso. Sinceramente. Me gusta un montón. Me parece divino. Pero tengo otros perfumes que quizá me gustan más. Así que está ahí como posiblemente. Uno no sabe. Quizá ahora digo que no. Pero después me lo compro. No lo sé. Pero está acá en la lista de deseos. Por algo lo puse. ¿Cuál tengo acá? Restreta Intense Café de Montal. Está desactualizada esta lista. Porque ese ya lo tengo. Así que voy a sacar este. Lo voy a eliminar. Ay qué alegría. Qué lindo. Qué lindo. Porque se va reduciendo la lista. Tengo acá uno que me voló la cabeza. Que es de la marca Killian. Que cuando lo probé dije. ¿Qué es eso? Bueno. Una cuestión. Que cuando lo probé. Dije. Mamita querida. Se llama. I don't need a prince by my side to be a princess. By Killian. Yo no necesito un príncipe a mi lado para ser una princesa. By Killian. Por Killian. Killian es la marca. Y es verdad eso. Yo no necesito a nadie a mi lado para ser una princesa. Ni un príncipe. Ni otra princesa. Ni a nadie. Porque yo soy una princesa. Y nada. Me encanta. Me encanta. También conocido como princess de Killian. Más fácil. Y sí. La verdad. Me enamoró este perfume. Tiene unos malvaviscos preciosos. Tiene una salida como si fuera de vallas rojas. Frutos rojos. Unos malvaviscos. Azuquitar. Vainilla. Es un perfume muy Ori. Que dice mi nombre. Está ahí. Ori ruso. No by Killian. By Ori ruso. Me encantó mal. Y lo tengo acá este perfume también. De los perfumes que más deseo. Y lo amo. Lo amo. Lo amo. Después también tengo la Belle de Jean Paul Gaultier. Yo tengo la versión Intense. Nada más. No. Yo tengo la versión Le Parfum. Que bueno. Ponele que es la versión Intensa a este. Pero este también me gusta mucho. Este me gusta para primavera-verano. Y el otro para toño-inverno. Vamos a decirlo así. También el Flor Terrible para primavera-verano. Y bueno. Nada. Me gustan. Me gustan. Me gustan mucho. Este fue el primero que salió. El primero que me enamoró. Después bueno. Tuve la posibilidad de comprarme el Le Parfum. Pero este me encanta. Este tiene pera-vergamota. Tiene notas florales. Tiene vainilla. Lo amo. Es una pera preciosa. Que me la quiero comer. Pero tiene esa parte fresca también. Es divino. En cambio el Le Parfum es más acaramelado. Es una pera más acaramelada. Todos me gustan. Todos. Tengo acá un Yes I Am. Tengo el Yes I Am Glorious de Cacharel. Es un licuadito de durazno. Yo me siento tomando un mil licuado de durazno bien cremoso. Un milkshake. Me encanta. Es a lo que huele. Perfecto también para el verano. Me imagino eso. Sentada al aire libre tomando un mil licuado de naranja. ¿Qué estoy diciendo? Un licuado de durazno. Un milkshake. Y bueno. Nada. Me da felicidad. Me da alegría. Y me gustó mucho. Después tengo... Ay por Dios. Se me apaga el teléfono. La Nuit Tresor de Lancôme o de Parfum. Un perfume intenso con personalidad nocturno. Perfecto para citas. No. En serio. O sea. La verdad me parece un perfume súper conquistador. Tiene maracuyá. Pera. Pergamota. Frutilla. Vainilla. Praliné. Caramelo. Lichi. Pachuli. Café. Es cierto que tiene café. Es especial este perfume. Me encanta. Es potente. Intenso. Y bueno. Nada. Lo hago. Pues tengo... Uno que no lo probé la verdad. Pero está acá la lista de deseos por ver reseñas en YouTube. Como ustedes le miran a mí. Yo también miro. Y no me acuerdo quién. Pero alguien. Carina. Carina de Dear Makeup Diaries. Mencionó un montón de veces este perfume. Y dije. Lo quiero. Se llama Orquide. No sé francés. Orquide. Vanille. Vancliffe. Y artes. Vamos a decirlo así. Orquidea de vainilla. Y las notas me conquistaron. Tiene vainilla. Chocolate. Abatón. Calmendra. Es muy lo que yo usaría. Muy dulcito. Aparte acá dice que es sweet. Es vainilla. Sweet. Empolvado. Chocolate. Dice acá cálido. Especiado. Almendra. Frutal. Floral. Lo voy a amar. Lo voy a amar. Así que. Así que. Está en mi lista de deseos. No tuve la posibilidad de probarlo. Lo vi en la página de fragrance.net. Pero bueno. Compré otros perfumes. Ese no. En Estados Unidos. Y me queda para Aputuro. Aputuro está acá. Yo me acuerdo. Ahora. De la marca Brazilian Crush. De este body splash. Tengo uno. Que acá no lo puse. Pero está en mi lista de deseos. Que se llama Coco Cabana. Es un body splash que me encantó. Me encantó de esta marca. ¿Por qué lo destapo? Dios mío. De Coco. Vanilla. Peraline. Tiene unas notas. Que me volvió loca. Así que lo puse en la lista de deseos. Pero tuve que elegir entre los dos. Y me quedé con este. Y me llevé este. ¿Sí? Porque ya lo tenía. Y porque lo amo. Pero el otro me quedó ahí en pendiente. A futuro. Me olvidé de mencionarles el Hypnotic Poison o The Perfum. La verdad que lo deseo. Miren esas notas. Me parece riquísimo. Mi mamá en su momento lo tuvo. Y bueno. Nada. Me quedó ahí pendiente. En algún momento lo podré tener. Ya que tengo el o de toilette. Amaría tener el o de Perfum. Después tengo The Mugler. The Mugler tengo tres. Tengo el Angel Eye Star. Que es un lanzamiento que fue en el año 2021. Acá todavía no llegó. En Argentina. Y no creo que llegue. Y bueno. Nada. Me encantaron las notas. Y yo lo probé en Estados Unidos. Y me encantó también. Pero cuando lo quise comprar. Ya no había stock. Así que me quedé con las ganas. Tiene piña. Tiene coco. Vainilla. Praliné. Pachuli. Es una exquisitez de perfume. Es tropical. Divino para el verano. Y muy yo. Así que bueno. Me quedo pendiente. Otro que probé. Y me encantó. Es el Angel Eau de Toilette. La versión de 2019. Que es este que te voy a dejar acá la foto. Tuvo varias versiones. El Eau de Toilette. Yo probé esa versión. Y la verdad. Me re gustó. Tiene praliné. Tiene manzana. Rojos creo. Pachuli. El pachuli está característico. Pero huele tan dulcito. Que hasta me ha hecho acordar el dulce de leche. No sé por qué. Es muy delicado por el praliné. Y bueno. Nada. Lo amé. Lo amé. Lo amé. Nada que ver el pachuli del Eau de Parfum. Nada que ver. Como les digo. El Eau de Parfum no soy fan. Me gusta. Pero no me mata. En cambio los flankers. Me enloquecen. Como verán. Tengo varias estrellas. Por ahí escondidas. Y allá arriba tengo otra. Y acá atrás tengo otra. Amo las estrellas de Mugler. Y me faltan estos. Así que bueno. Y también puse este perfume. Que vi reseñas que no vale la pena. Así que no sé qué hacer. No sé qué hacer. Pero yo cuando lo vi. Dije. Dios mío. Angel Elixir de Mugler. Se lanzó este año. En el 2023. Y en teoría. Es un aroma de vainilla. Con la vainilla característica. Tiene jazmín. Tiene vainilla. Tiene una pimienta rosa en la salida. Que sale a pimientas especiado. Pero lo envuelve el jazmín. La vainilla. Yo no sé gente. La verdad me impresionó. Que el precio. Era mucho más caro. Este. Que los otros. De Mugler. Me impresionó. Pero bueno. No sé. No sé si será porque la materia prima. Es más de calidad. Realmente no lo sé. Por lo que estuve viendo. La duración no es muy buena. Y es un perfume. Que huele a comercial. ¿A qué? ¿Qué quiere decir a comercial? Un perfume. Que quizá lo liste en otros perfumes. Que quizá le va a agradar a todo el mundo. Que no es tan único. Como todos los de Mugler. Así que yo no sé qué voy a hacer. Yo lo dejo acá. A la lista de deseos. Y a futuro. Veré. No lo sé. Yo tengo este. Que se llama Eilish Billy Eilish. Que seguramente lo vieron en todos lados. Con este frasco tan lindo. Tan original. Y las notas me encantaron. Tiene vainilla. Tiene cacao. Tiene abastonca. Tiene frutos rojos azucarados. Y la verdad. Me da mucha curiosidad. Lo tengo en la lista de deseos. Porque sé que mucha gente lo ama. Vi que hacen mucho layering. Con el de vainilla de Kajali. Que me gusta. Que quiero. Entonces. Nada. No sé. Me da mucha curiosidad. Y lo puse acá en la lista de deseos. Lo puse. Porque es muy mi estilo. Porque las notas son muy ori. Muy yo. ¿Qué video más interminable? Dios mío. Después tengo. De la Nuit Tresor Intense de Lancome. Este que tiene cereza. Que lo probé en la casa de mi amiga Romy. Tiene cereza. Tiene vainilla. Pero ¿qué pasa? Almendra también. Vi que no duraba mucho. Me estuvieron diciendo que no valía la pena porque es un perfume caro y que no dura. Entonces nada. Lo voy a dejar en stand by. Díganme en los comentarios qué hago. Si lo dejo, lo saco. Yo hago lo que ustedes me digan, gente. Yo confío en ustedes. Después también puse la Nuit Tresor Fleur de Nuit Lancome. ¿Por qué agregué este? No recuerdo. Ah. Porque claro. Este es nuevo. Se lanzó este año. En 2023. Obviamente no lo probé. Y las notas me encantaron. Tiene. Ay no, no sé por qué. Al no cargarme. Dios mío. Crema batida. Tiene cafecito. Bueno, acá dice Machietto White Cream. Que sería como la crema batida del café. Y patchouli y jazmín. Y bueno, nada. Me dio curiosidad. O sea, la verdad. No sé. Acá la descripción es floral blanco, dulce, vainilla, floral, patchouli. Habría que probarlo. Pero bueno. Yo lo agregué a la lista de deseos. Porque las notas me llamaron mucho la atención. Otro perfume que tengo en la lista de deseos. Y esto lo saben. Si vieron el video con Romy. Y si me escuchan a mí en mis videos. Elisab Forever. Me encantó. Yo amo la línea. Ah, perdón. Girl of Now Forever. Yo amo la línea Girl of Now. Ya lo saben. Les hice una reseña comparativa con los dos que tengo. Y me encantaría tener el Forever. Y el otro nuevo. El de Forever yo lo probé en la casa de Romy. Si vieron el video. Ya saben que me encantó. Y lo puse automáticamente en la lista de deseos. Y bueno. Tiene esa frambuesa. Tiene vainilla. Es un aroma que le saca un poco la elegancia del Girl of Now. Pero de igual manera. Si bien no es tan elegante. Tiene ahí una almendrita. Y tiene frescura. Es frutal dulce. Muy muy agradable. Y rico para el verano. Después puse también el Lovely. Este no lo probé. Y realmente no sé si vale la pena o no. Vi alguna que otra reseña que dicen que es rico. Pero bueno. No lo sé. Tendría que probarlo. Este tiene menta. Tiene mandarina. Bueno. Yo les voy a dejar acá las notas. Porque a mí no me cargan. No me carga casi nada. No sé por qué. Me anda re mal. Almendra. Por lo que estoy viendo. Abatón. Capachuli. Pero bueno. Nada. No sé qué tal será. Creo que es una opción más floral que hicieron del Girl of Now. Debería probarlo. Pero bueno. Yo lo agregué acá porque me gustaría tener la familia. ¿No? Así como el libre. Hablando de familias. Ya lo saben. El que me gusta y quería. Era el Internet Rouge de Givenchy. Me parece un aroma muy conquistador. Un elixir muy sexy. Y especial. Un aroma distinto a todos. Que lo quisieron hacer diferente. A todos los perfumes que iban lanzando las marcas. Y la verdad que a mí me gustó un montón. Así que yo lo puse en la lista de deseos. Y el otro que también puse. Es la versión Intense. Que es el negro. Porque me pareció un floral. Demasiado delicado. Que dije. Que floral más rico. También tenía una vainilla. Que acompañaba las flores. Pero dije. Que floral más elegante. Lo amé. Aparte me lo puse. Había recibido halagos. Y dije. Ok. Me encanta. Lo pongo en la lista de deseos. Terminando. Porque me quedan pocos. Tengo la BIEBEL. Eau de Parfum. Que ya lo conoce todo el mundo. Así que no me voy a detener hablando de este perfume. Es muy rico. Me recuerda a mí. Cuando yo arranqué. En el mundo de YouTube. Porque fue uno de los primeros perfumes. Cortados. Y lo amo. Y me encanta. Si bien es un perfume que lo tiene todo el mundo. Que. Que se yo. A mí me gusta. A mí me gusta igual. Y lo revuelvería a comprar. Yo tuve 50 ml. Creo. Y me lo terminé todo. Así que bueno. Nada. Lo quiero de nuevo. Si. Estoy como encaprichada con el. La BIEBEL. O de Parfum. Y bueno. Que se yo. Tengo perfumes más originales. Obvio que sí. Pero a mí me encanta. Así que lo quiero reponer. Y punto. Pues tengo. Este también lo probé en la casa de Romy. Se llama. La Emperatriz 3. De Dolce Gabbana. Les dejo fotos. No sé para qué les muestro del teléfono. Si no pueden ver nada. Este tiene. Kiwi. Sandía. Jazmín. Es fresco. Es fresquito. Y me encantó. Esa sandía. Tan delicada. Que a mí no me suele gustar los perfumes con sandía. No me llama la atención. La fruta tampoco. O sea. Sopi me mata. Si escucha esto. A Sopi le encanta la sandía. O sea. Me gusta. La como. La como. Pero no es una fruta que me desespera. Pero este aroma me encantó. Me pareció súper delicado. Así que lo puse en la lista de deseos. Después también tengo. Ah. Y uno que no es conocido. Bueno. No es tan conocido. Es de la actriz. Sabrina Carpenter. Ay. No soy un desastre yo con los apellidos. Yo no sé si lo estoy pronunciando bien o no. Pero bueno. Sabrina Carpenter. ¿Será? Sweet Tooth. Y bueno. Nada. Tiene todo lo que me gusta a mí. Tiene chocolate. Tiene malvaviscos. Vainilla. Leche de coco. Jasmín. Crema batida. Azucarada. Crema batida azucarada. Yo las traducciones. Ay no. Como traductora sería un desastre. Una crema azucarada. Con vainilla. Qué rico. Así que bueno. También lo tengo en la lista de deseos. Es más económico que otros. En Estados Unidos sé que es barato. Acá. Bueno. Te lo venden mucho más caro. Como siempre. Pero sé que no es un perfume tan caro. E imposible. Después tengo uno que no es conocido para nada. Y lo probé por una muestrita que me mandó mi amiga Gaby. Gaby te mando un beso enorme. Gracias a ella probé esta hermosura. Que miren lo que es este frasco. Es una cosa preciosa. Se llama Mickey Mouse de Fragrance House of Silas. Y las notas. También tiene. Lo mismo de siempre. Lo mismo que tanto me gusta. Cacao. Leche de coco. Vainilla. Batonca. Y bueno. Nada. Me parece un perfume dulcito. Muy muy rico. Muy agradable. Tal. Porque tenía algo frutal también. Dulcito. Y bueno. Nada. Lo agregué en la lista de deseos. Cuando lo probé. Dije. Qué rico. Yo necesito tener esto. Y bueno. Acá es pura. Tengo Paco Rabanne. El Olympia Solar. También lo probé en la casa de Romy. Me gustó un montón. Así que vayan a ver ese video. Me estoy quedando sin batería. Y se me apaga. Se me apaga. Notas solares. Pero la verdad que es tan rico para el verano. Vino. Así que bueno. Yo lo puse en la lista de deseos. Después tengo este. Que no es muy conocido. Pero lo estoy viendo en todos lados. Todas las tendedoras lo están trayendo. Se llama Yara La Fata Perfumes. No lo conocía. Pero miren lo que son estas notas. Cuando yo vi las notas. Dije. Ah no. Listo. Miren. Miren. Tiene acorde gourmand. Frutas tropicales. Vainilla. Yo vi que es como una tartita de frutos rojos. Y dije. Oh my god. I need this in my life. Así que. Y por último. Últimos dos perfumes. Antes de que se me apague el teléfono. Por batería baja. Tengo este. Que se llama. Vanilla Sky. De la marca Skylar. Este. Bueno. El frasco es así. Lo probé en Sephora. Y me enloquecí. Dije. Ay que rico perfume. Muy yo. Este tiene cappuccino. Tiene vainilla. Canela. Caramelo. Es como un cappuccino con vainilla. Literalmente. O sea. Un cappuccino. En serio. Con cacao. Con vainillita arriba. Crema batida. Eso es lo que te imaginás. Con este perfume. Y vainilla. Y la verdad que es súper rico. Una vainilla tan rica. En el secado. Y bueno. Nada. Lo agregué acá a la lista de deseos. Y el último perfume. Antes de que se me apague el teléfono. Es el Pure Poisson de Dior. Un perfume que la verdad. No dice. Uy. Se me apagó. Creo. Ah no. Todavía. Casi. 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 De pedo. Un perfume que no dice mi nombre. Porque la verdad que. A ver. Es floral blanco. Es atalcado. Es un perfume que me vas a decir. Es medio de señora. Decime lo que quieras. Pero para mí es un perfume que tiene elegancia. ¿Sí? Es un floral blanco. Atalcadito. Elegantísimo. Que bueno. Ojalá encontrar una versión que dure. Yo no sé si lo reformularon o no. Pero es un perfume que tiene mucha elegancia. Y que lo quiero. Estoy caprichada con ese perfume también. Desde que lo probé. Como en 2019. Y me encanta. Así que bueno. Hasta acá mi lista de deseos. Es diferente a todos los que deseo. Y tengo. Y lo quiero. Así que bueno gente. Hasta acá estamos con el video. Ya me quedo sin batería. De este teléfono. Y estos son todos los perfumes de mi lista de deseos. Es una lista de deseos amplia. Que poquito a poquito. Bueno. Nada. Voy adquiriendo perfumes. Tengo otro también. Seguía pensando en perfumes. Pasa que no se consigue. Acá no se consigue. En Estados Unidos lo vi. Pero no lo pude comprar. La verdad. No podía estar gastando plata. En mil perfumes. Es el creme de nude de MAC. Se llama igual que el labial nude. Te voy a dejar una foto acá. Te voy a dejar las notas. En las notas no llama tanto la atención. Pero realmente cuando lo probás. Es un aroma precioso. Es elegantísimo. Es un caramelo. Una vainilla. Me encanta el creme de nude de MAC. Y bueno. Si alguien viaja a Estados Unidos. Y lo puedo conseguir. Lo retendría. Porque me merece divino. Aparte no saben lo que dura. Dura una locura. Y bueno. Es un aroma muy delicado. Muy dulcito. Muy sutil. Que si bien es sutil. El aroma. La duración es bestial. Y bueno. También está en la lista de deseos. No sé por qué no lo había agregado. Y yo sigo pensando. Perfumes que quizá están. Y no los tengo acá. Por algún motivo. Porque me olvidé. Pero creo que no. Creo que esta es mi lista de deseos. Final. Yo sé. Son un montón. Pero he subido listas de deseos. Mucho más grandes de perfumes. Que por suerte. Pude adquirir. De a poquito. De a poquito voy a ir adquiriendo. Los van a ir viendo en hauls. Ojalá. De acá a unos años. Porque yo YouTube. Continúo para toda la vida. Si Dios quiere. Si la plataforma sigue existiendo. Me encantaría seguir. Y que ustedes me vean también crecer. Eso estaría buenísimo. Crecer. Hablo como si fuera una niña. Pero ustedes se entienden. Crecer. Uno no habla de edad. Envejecer es la palabra. Ustedes me van a ver envejecer. Me van a ver crecer con mi emprendimiento. Si todo sale bien. Y bueno. Y Dios quiere. Mi abuela me ayuda. Desde el cielo. Y bueno gente. Basta de hablar. Me hace ruido la panza. Tengo mucho hambre. Voy a ayudar a mi mamá abajo. Y era así. Sin más nada que decir. Nos vemos en la próxima gente. Chau chau.